Cuatro exponentes de la salsa vibrarán este sábado en salsa en la terraza. Las instalaciones del CCCT recibirán este encuentro. La representación por Venezuela estará a cargo de Luis Fernando Borja, mientras que desde Colombia subirán a los escenarios el Grupo Galé. El toque protagónico de esta velada estará a cargo de Rey Ruiz y la India de Nueva York. En exclusiva, solo por Venezuela News, acompáñenos para que conozcan todos los detalles. Estamos listos para ustedes. Así que ustedes tienen que estar ahí para nosotros, para cantarles. Eso va a ser tremendo. También Rey también está preparado. Ligar nuevamente a este pueblo, a este sitio, es algo que es favorable para la vida nuestra. Venezuela siempre ha sido un punto muy importante en la referencia de nuestra música. Y llegar nuevamente al pueblo, o sea, a toda Venezuela, es para nosotros importantísimo. Estoy sumamente contento de estar con ustedes. Mañana sé que va a ser fenomenal. Y compartir con estas fuerzas culturales me es de mucho agrado y mucho privilegio. Espero verlos a todos allá mañana. Ya hacía siete años no veníamos, después de que vinimos una cantidad de veces. Pero nunca, del ligado de todo lo que era Venezuela, mi parte del grupo Galé como productor. Hace poco terminé en uno de los sueños de mi vida, que era hacer un disco con el maestro Oscar de León, que pronto va a salir. Tengo el ser preparado porque hubieron muchas canciones que pegaron aquí primero para mí. ¿Sabes? A través de Venezuela yo me di a conocer mundialmente, porque yo venía mucho aquí. Y era jovencita y no sabía lo que iba a pasar. Y yo veía que ustedes me amaban. Y ese Dios mío, tanto amor que ellos han hecho, ¿sabes? No me di cuenta que era que yo cantaba y transmitía. Y me gané este pueblo, gracias por no olvidarme. Este es un tiempo de la juventud. Tenemos que celebrar la vida y apoyar cada cosa que pase en nuestros países con la juventud. Porque ellos son el futuro de nosotros. Lo que queremos es que no se olviden de la salsa. Porque la salsa vive. Es un tiempo marido.